¡Suscríbete al canal! Dejos de juntar todo lo que son las cosas posibles, sin dejar nada tirado, cosa que nos va a servir para el futuro campamento que vamos a hacer. Vamos a verificar esto, a ver dónde estamos. Vamos al aroma del culoteo, no encontramos ningún lugar como para poder hacer el campamento definitivo, así que vamos a seguir buscando dónde puedo poner mi base. Bueno, esto no lo puedo llevar. Dejalo ahí, va. El video anterior, si no lo vio, no se lo voy a dejar acá en la descripción del video. Son los primeros 5 días de juego, cosa que sí, es muy largo. Les pido mil disculpas si el video les demoró mucho en verlo o les pareció aburrido. Vamos a tratar de que sean videos más cortos, alrededor de 20 minutos. Así no se me aburran ustedes viendo un video tan largo que parece una película de Disney. Vamos, yo sigo juntando herramientas como un boludo. Y no puedo juntar más. Esto sí puedo juntar hasta 40, así que... Siento que el volumen del juego es muy alto, así que me voy a fijar después en la edición. ¿Qué onda? Si está muy alto, eso lo bajamos un poco. Vamos a juntar todo lo que podamos, lo que sean las vallas, los... Los pastos estos. Ahí está el famoso pavo. Flores, flores, ahí hay piedras. Ahí hay todo por todos lados. Vamos a buscar una buena zona. ¿Dónde poner el campamento? A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a sacar un poco el mapa. Vamos a ir más para abajo, a ver que hay. Bueno, sí estuve dando vueltas por todos lados y no... ...construí nada todavía. Acá está esto. A ver, una buena zona para construir. Acá tenemos lo que es todo... A mí me he olvidado. Dios mío, no. Las putas abejas. Son un montón, eh. Son un montón, son un montón. Take it easy, take it easy. No, 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 loco. Ah. ¿Cuántas son? Son más de 20 seguro. Me están siguiendo todas las hijas. Vámonos corriendo antes que nos caigan matando. Ya se fueron. Vamos de nuevo a la base ya que recorrimos esta zona. Sabemos que hay abejas. Hay una buena cantidad de abejas por ahí. Una banda de abejas. Están estos de acá. Estos si los matamos te van a dar engranajes para poder hacer la heladera que es algo muy importante. Pero por ahora no vamos a poder hacerlo ni a paros. Vamos a ir por acá a ver si podemos llegar a la base y de paso descubrimos otra zona. Esto se puede llegar a picar y te da oro. De ultimo nos salvamos una antorcha. No pasa nada. Vamos a ver unas abejas. Ven a agarrar la zanahoria. Dice esa frase estúpida. No, donde mierda estoy. No... Ajerto que soy. Tiene que haber ido por acá. Por arriba. Buah. No pasa nada. Nos hacemos una... una antorcha y... y listo. Yo agarrando los palitos estos pedorros y tengo un... el inventario lleno. Bien. Estamos yendo por acá. Llegamos. Tenemos que llegar si o sea. Bueno acá hay más abejas todavía. Estas son de las... abejas corridas. Vale. Vamos, 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 vamos. Hay un montón de abejas. Esto me va a servir mucho. Para el invierno. Me va a servir demasiado. Esto no tengo espacio para el hongo. Y se quedó unas horas ahí. Me está siguiendo. Vamos a ver si llegamos a... Las plantas estas de mierda. Buah. Me habían dicho que no convenía entrar a esa puerta. Yo como idiota entré en el capítulo. Para ver qué era y para qué servía. Y bueno. Entré. Y me hice el capo y bueno. Pasó lo que pasó. Ustedes vieron. Me dejé morir porque ya no tenía sentido seguir jugando. Nos estamos llegando bien. En sí, ese lugar es como para... Son cinco etapas o cinco mundos. Y uno ahí, bueno, va pasando. En diferentes etapas y no sé, creo que es una parte de la historia del juego. Esto es un carado que se va a agarrar estas mierdas. Bien. ¿Qué vamos a construir ahora? Vamos a hacerlo así. Hay una araña ahí que viene acá. Vamos a matarla. Viene otra. Y me quedé sin... Sin arma, bueno. Copado. ¿No tengo un arma? Sí, tengo esto. Vení, 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 vení. Vamos a cocinar esto. Vamos a cocinar esto. Me están atacando por la noche. Estas arañas de mierda. Estas arañas se pueden agarrar con lo que es la red de insectos. Ya pasó un día. ¿Qué tengo que armar ahora? Vamos a fijarnos bien. Que podemos llegar a armar. Ah, está. Faltamos justamente para esto, ¿no? Faltaban dos piedras labradas. ¿Seis de oro tengo? Tengo seis. Hay una piedra. Hay una piedra de oro acá cerca. Creo que es esta acá. Tira. Tira ahí, como... Tira ahí, como... A ver, cuánto era esto. Dos. Listo. Vamos a... Tirar esta porquería acá. Agarramos esto. Y me imagino que ya podemos armar esta cosa. Ahí está, mirá. No lo puedo poner ahí. No lo puedo poner ahí. Ah, ¿dónde le carajo me meto a la página esta? No me deja a ningún lado. Capaz está todo cubierto de esto. Si tiene que ponerlo por acá. Vamos a construir ya ahí. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Vamos a comer esto. Estamos en cero. Lo que necesito hacer es un cofre. Vamos a hacer un cofre. Los cofres estaban. Cofres, 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 cofres. No, no, no. Esto si no serviría. Toqué la mochila. Bien. Ahí estaban los cofres. Tiene que estar. No, no. Tampoco. Armas, no. Podemos hacernos un spear. No, no, no. No, no, no. Esto si no, no. No, no, no. No, no, no. Pero necesito el cofre. No necesito el cofre. Ciencia no creo, ¿no? Esa spear está acá. Acá no es suave. Acá está el chest. Me faltaría estas placas de madera. Tres. Vamos a seguir talando entonces acá. Vamos a hacer un hacha. Así de paso sacamos esto de encima. Estos árboles. Con la pala la equipamos. Y sacamos el tronquito ahora. Está bien. Bueno, a mi me habían dicho que no era recomendable gastarle el hacha en estos árboles chicos. Así que, bueno, directamente no lo vamos a hacer. Yo confío en lo que usted me dice. Y ahora también vamos a sacar este tronco de acá. Si no por esto. Y tenemos una base un poco respetable. Esto si, vamos a plantarlo todo. Porque no quiero que me salga el árbol gigante. Por no plantar arbolitos. Bueno, vamos a sacar esto. Ahora un otro plantemos la fogata. Y ya estamos un poco más... No, ¿para qué dices? No quería hacer eso. Bueno, ya está. Esto vamos a plantarlo en algún lado por acá. Ahí está. Ahí está. De vuelta a las arañas. De vuelta a las arañas putas. Bueno, vamos a dejarla en paz. No pasa nada. ¿Qué vamos a hacer del cofre? Vamos a hacer el cofre que estaba... Ya me olvidé. ¿Dónde estaba el cofre de mierda este? Acá está el chest. No hace falta hacer la madera esta. Y por lo que tengo entendido, era nada más que esto. Ya está. Tenemos el cofre. Vamos a ponerlo acá abajo. Y en este cofre lo que vamos a meter va a ser... Todo lo que sean minerales como piedras. Hay mineral araña de mierda. Carbón. Esto también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a tener esto que no sé qué mierda es. Bueno. Niñas putas. Algo que necesitamos construir ya es... El refrigerador. La heladera. Algo muy importante. Pero muy importante. Para eso es necesario sí o sí matar a esos bichos. Se los está haciendo de noche. Vamos a cocinarnos algo. Pero no, todavía no. Vamos mientras a aprovechar. Construimos una... Bueno, no tengo piedra que me está metida acá adentro. Vamos a construirnos una hacha. El hacha donde la puse. Acá tengo una igual. Bueno. Vamos a talar un poco esto. Qué gracita de mierda. Bueno. Eh... Tratemos de hacer una base respetable, ¿no? Obviamente. No sé que estoy talando, pero... Parece que no talé uno de los árboles grandes. Ah, sí. No, no los chiquitos, no los medianos. Estos sí son los grandes. Necesito sí o sí tratar de hacer una lanza... Para ir a matar a los... Que tienen los engranajes. Si no, no puedo construir la... La heladera. Es algo fundamental. Si no, la comida se te cubre. Y... Se te complica lo que es la vida. La existencia completa. La verita. La heredita. La heredita. Esto vamos a sacarlo todo de acá porque está molestando. Pero ahora vamos a plantar todas las... Los pinos estos que agarré. No es mala idea también agarrarse los arbustos, si encontras los arbustos de berries, para directamente, se puede quemar. Si, aguanto un montón la corte. Bueno, vamos a hacer la soga, algo muy importante, vamos a hacer una soga, esta va por soga, 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 ¿dónde está la soga? Yo me pierdo mucho en lo que son los ítems donde están ubicados, y eso me complica abajo. Soga, ¿dónde está la puta soga? Acá no, estaba por acá. Estaba muy lejos esto. Spear me pide la soga, pero no sé dónde está la soga. Woodward, Stonewall, Pig House, no. Peer Cage, no. ¿Dónde? ¿Dónde? Carajo está la soga. Eh, a ver, vamos a ir buscando. Handball, Grass Suite, no. Tom Suite, no. Woodward Helmet, no. Woodward... ¿Quién está por acá? No, no hay mucha ciencia. Robo, acá está. Pajero. Vamos a construir varias. Bien, ahora sí vamos a hacer una lanza. Aca, acá. Spear, Spear. Tome las armas, señor. Spear. Vamos bien. Ahora, vamos a ir ahí a los kamikaze a tratar de matar. Primero vamos a comer algo, vamos a comer algo. Vamos a meter la carne de monstruo. Y... Saludias. Comemos esto y nos vamos a... A matar, tratar de matar a los bichos esos. Mientras vamos a atar en un par de árboles. Estaría bueno tener un par de... De cofres más donde guardar la madera. Apenas se termine de hacer la comida, vamos a ir con el alimento y todo porque tengo 66 de vida. Qué onda porque tengo tan poca vida. Tanto me bajaron las abejas. Llegaremos al día 20 aunque sea el invierno. Mira la vida que tengo. Estoy en el día 8. Tengo pensado que este video no sea muy muy largo. A tratar de hacer dos o tres días. Y luego, bueno, ir bajándolo, haciendo con otros videos, para que el canal no sea totalmente de lo que es Digos Legends y esas cosas, y quiero darle un poco más de diversidad al canal. Ok, vamos entonces hasta donde están los tipos estos, que están acá arriba del todo. Eh, no sé si va a faltar alguno, pero bueno, vamos a intentarlo, somos acá los kamikaze tengo un pico que tiene 64 y otro que tiene... Ah, yo soy un campeón. Estamos acá frenando con estas mierdas, no hay que ir rápido allá. Acá está la mesa. Bien. Acá están. No. Unica cosa dije. Van más arriba. Hay que pasar por las... Por las arañas y por las abejas asesinas, otra vez. Son bastante, bastante pesadas. Te hijas de puta, apenas paso para el lado, ya están agresivas. Como se me está haciendo de noche... No sé si va a poder matar a los tipos de estos, a menos que aleje a uno solo. Bien, lo que vamos a hacer es esto. Agarramos una pala. Y hacemos así. Nos llevamos esto. El arbustito directamente, lo plantamos allá en la base. Para que crezca hace falta, bueno, tirarle lo que es estiércol. Estoy dibujando las piedras. Estos ya están... Están más acá cerca. Bien. Vamos para acá abajo. Podríamos hacer lo siguiente. Podríamos plantar una... Una fogata acá. O el tema que es este. A ver. Están peinando de todos, eh. Están peinando las arañas con... A los bichos estos. Vamos a ver qué pasa. Que se peguen ellos. Buena, buenísimo, buenísimo. Lo mataron. Y fumigaste. Una gema. Quema y engranajes. Ah, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver. Bien. Nos salió totalmente redondo esto, eh. Miren, acá tenemos... Esto vamos a estirarlo. Esto sí vamos a estirar a la mierda. Tengo acá un montón de engranajes. De gratis. Totalmente gratis. Todo gracias a las arañas. Eh... Qué más podemos estirar. Las semillas. Vamos a armar las semillas. Muy buena, muy buena, muy buena. Salió bien, salió bien esto. No, no. ¿Por qué la planta esta? Tira. Uy, 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 uy. Uff. Lo derrubí este. Bien, 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 bien. Eh... La verdad es que salió bastante bien. Pues saqué ¿cuántos engranajes? ¿Dónde están? Seis. Seis engranajes de gratis. No, no. Yo no hice nada. Están las arañas acá. Me están rompiendo las pelotas. Vamos a tratar que pase la noche y seguimos con esto. Porque hay que picar eso. Así no sacamos el oro. Pétalos, pétalos. ¿Qué podemos tirar de estas mierdas? Las ramitas no. Esto podríamos tirar. Esto vamos a tirar. Necesito espacio para seguir juntando las cosas. Por ahí están las arañas. Bien. Ya se hace de día. Así que vamos a poner lo que es el pico. Y nos vamos a llevar esto acá. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Mármol, mármol. Bien, 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 bien. Cierra, cierra. Yo no sé que eran de oro. Perdón, me confundí yo. Esto está como para picar todo esto y llevártelo. No, esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. No puedo. No, no sé. Esto no se puede picar. No se puede. No se puede. Bien, a ver. Esto también se puede. Si no se dan cuenta estos. ¡No!